Hola, te saluda Pablo Martini, un gusto enorme un día más poder vernos a través de este medio tal vez un tanto impersonal pero tratemos de hacer comunicación lo más íntimo posible para poder juntos reflexionar y aprender lecciones de vida de las cosas que suceden a diario pero principalmente de la palabra de Dios. Y vos sabés que utilizo todo lo que esté a mi disposición para poder encontrar lecciones para nuestra vida, inclusive frases hay una frase que yo sé que tú la conoces, porque es una frase popular muy común y dice el hombre propone pero Dios dispone quiero que pensemos un poquito en esta frase, porque tiene parte de verdad y parte de error y de los ángulos que lo miremos nos dejan diferentes lecciones y basado en esa frase escribí una reflexión que dice así esto es absolutamente cierto esto de que el hombre propone y Dios dispone ahora bien si consideramos el hecho en el sentido opuesto también es cierto porque es verdad que Dios propone y muchas veces es el hombre quien dispone la Biblia presenta desde el Génesis a un Dios que regala el Edén al ser humano su criatura así Dios le propone y lo invita a una vida de obediencia al mismo tiempo que le advierte las consecuencias por desestimar su propuesta el resto de la historia ya es de público conocimiento y es lo que algunos autores cristianos describen como libre albedrío o la libertad que Dios le otorgó desde siempre al ser humano para escoger su respuesta a la propuesta divina estos dos extremos entonces extremos del mismo ovillo han traído y siguen trayendo dolores de cabeza teólogos que intentan comprender verdades que Dios ha dejado ocultas para ser reveladas en el cielo pero nuestro punto de hoy es que también Dios propone y el hombre dispone la pregunta va dirigida a ti ¿estás dando cabida las propuestas de Dios las propuestas que él te plantea en tu palabra tu vida está caracterizada por la obediencia incondicional o vives una constante discusión con tu creador abusando de tu derecho a decidir porque de esta verdad depende el disfrute de toda tu vida creo que me parece que estamos de acuerdo ¿no es cierto? partimos de esta frase popular de que el hombre propone pero Dios dispone y eso es verdad nosotros planeamos proponemos proyectamos desafíos de vida iniciamos proyectos de vida y muchas veces nos salen como nosotros planeamos y proyectamos simplemente porque no tenemos el control absoluto de todo lo que suceda alrededor de esos planes hay muchas cosas que están fuera de mi control y tengo que depender de Dios que se dé o no se dé así que en un aspecto esta frase es verdad el hombre propone yo propongo tú propones pero al fin y al cabo Dios dispone pero también es verdad del otro ángulo porque Dios propone Dios desafía Dios busca adoradores en espíritu y verdad Dios Dios tiene un plan para cada uno de nosotros pero depende de nuestra respuesta a Dios que ese plan lo alcancemos que ese plan se cumpla es de público conocimiento cuántas vidas se han alejado paulatinamente progresivamente del plan de Dios y hoy no han llegado a alcanzar la meta que Dios tuvo en mente esto es una realidad no podemos negarla así que de la otra punta del ovillo también es verdad que muchas veces Dios propone cosas para el hombre con amor porque él nos ama más que nosotros mismos pero nosotros con nuestra desobediencia o nuestra obediencia imparcial que al fin y al cabo es lo mismo con nuestras dudas hacia él vamos tomando otros rumbos y nos apartamos del plan y del diseño original ahora como dije recién si esto lo vemos desde el punto de vista teológico para muchos estudiosos serios y sanos de la Biblia es un gran dolor de cabeza para mí te confieso que no yo duermo totalmente tranquilo porque la Biblia como te dije recién y lo vuelvo a repetir y lo seguiré enseñando presenta las dos verdades como las dos verdades conviven juntas en la vida de la fe la Biblia no da muchos detalles y no necesito saberlo ni explicarlo yo confío en que Dios tiene un plan para mí y desconfío de mi engañoso corazón que me puede hacer apartarme de ese plan si cada día vos tenés estas dos premisas bien en mente vas a poder vivir más o menos alineado al plan de Dios recuerda que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2 que hay obras prediseñadas hay una ruta de vida trazada con anticipación desde antes de la fundación del mundo y que mi responsabilidad simplemente es transitarlo es andar por ellas así dice Efesios capítulo 2 muchas personas me preguntan Pablo ¿cómo puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? y yo le digo ¿en qué parte de la Biblia dice que la voluntad de Dios haya que descubrirla o haya que descifrarla o haya que encontrarla? nunca dice eso la voluntad de Dios ya está desplegada mi responsabilidad es transitarla caminarla por la fe comenzar a vivirla cada día en obediencia absoluta no incondicional no parcial a los preceptos divinos y entonces ahí vamos a andar en ruta y en frecuencia con Dios déjame leer algo más que anoté aquí siempre basándome en esta frase ¿no? que fue un poquito el eslogan de la reflexión de hoy de que el hombre propone y Dios dispone el título que le puse a la reflexión dice ¿quién propone y quién dispone? bueno ya creo que lo estamos intentando explicar mira esto escucha bien y entiende las palabras debe saber debe saber que Dios nos hizo libres para decidir sí pero no nos hizo libres para decidir las consecuencias de esas decisiones parece un trabalenguas pero tiene mucho sentido Dios Dios te hizo y me hizo libres para decidir es verdad pero no me hizo libre para decidir las consecuencias de mis decisiones porque todo lo que el hombre sembrar eso también segará ¿tú quieres elegir tu propio camino? ¿a ti te parece absurda la voluntad de Dios para tu vida? ¿a ti te da miedo la vida de fe? ¿quieres escoger tu rumbo? ok Dios te dice hoy he puesto delante de ti el bien y el mal la obediencia y la desobediencia la bendición y la maldición tú escoges por ahí está bien te dice Dios eres libre yo te hice libre no eres un autómata no eres un robot no eres un clon no eres un ente eres libre porque fuiste hecho a mi semejanza dale nomás pero debes saber que tendrás consecuencias y no las puedes cambiar no puedes decirle a Dios Dios yo escojo la vida de darte la espalda a ti pero quiero tener bendición al final del camino Dios dice no, 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 no si tú escoges una vida enajenada de mí el resultado será triste si tú escoges una vida de obediencia a mi palabra el resultado será gozo y alegría eso no lo puedes cambiar algo más te quiero leer es la ley de la cosecha lo mencionamos recién todo lo que el hombre sembrare eso mismo segará puedes escoger tú mismo lo que quieras hacer con tu vida es verdad puedes pero las consecuencias te llegarán tarde o temprano y no podrás elegir evadirlas para bien o para mal alerta así que creo que ha sido más que claro el concepto el mensaje la idea que hoy quise transmitirte y yo quiero que pienses que esto no es para estar jugando no es para estar probando no es para estar apostando porque si bueno hay decisiones tal vez cotidianas que no tienen grande trascendencia pero hay otras decisiones que marcan el rumbo total de tu vida y una vez que las hiciste ya no hay vuelta atrás entonces cuidado porque esto es serio mira hay un versículo muy lindo del apóstol Pedro que yo quiero leerte en un ratito así que anda a buscar tu biblia y un papelito o un esfero para marcarla y nos encontramos en un ratito aquí mismo te dije que vamos a leer un pasaje del apóstol Pedro está en su primera carta primera de Pedro capítulo 2 verso 16 y dice así actuar como personas libres ok porque eres libre pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios justo el versículo tenemos que leerlo otra vez primera de Pedro 2 16 actuar como personas libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios así que cuidado cuidado que esta disposición de Dios a que sus criaturas se manejen con libertad no sea un motivo para que tú confundas libertad con libertinaje recuerda que la verdadera libertad no es hacer lo que se me antoje porque el que vive haciendo lo que se le antoja es esclavo de sus propios deseos no es libre ¿sí? estamos de acuerdo con esto libertad no es vivir haciendo lo que se me antoje libertad es vivir haciendo aquello para lo cual fui prediseñado aquello para lo cual fui creado y fui creado para reflejar ante un mundo en tinieblas la gloria de Dios y ahí me siento libre así que creo que ha sido más que claro el concepto desarrollado en la reflexión de hoy solo nos queda orar como siempre hacemos y despedirnos para que Dios nos ayude a poder aceptar las propuestas de Dios de todo corazón para poder vivir alineados con su plan perfecto oramos cierra tus ojos y dile conmigo querido padre ayúdame a no salirme del camino señor ayúdame a elegir bien cuando haya una bifurcación cuando hayan dos opciones ayúdame siempre a usar tu palabra como una brújula como una lámpara como una lumbrera como una linterna para saber donde pisar y donde no pisar ayúdame señor a hacer tu voluntad tú la has desplegado ante mi vista dame la fe para transitarla día a día tomado o tomada de tu mano te lo ruego señor en el nombre de Cristo Jesús amén muchas gracias por tu tiempo conmigo y te espero cada día mañana y tarde para hacer juntos una pausa en tu vida de tu vida y te espero Gracias.